Con la presencia de jefes de regiones militares del ejército oriental, dirigentes del partido y el gobierno en la provincia, y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, el pueblo de Jiguanía asistió a las ceremonias de honras militares funerales al general de brigada de la Reserva, Calicto Arsenio Rodríguez Proenza. El destacado combatiente fue integrante del Movimiento 26 de Julio y de la columna número 3 del Tercer Frente, Mario Muñoz, al mando del entonces comandante Juan Almeida Bosque. Por sus aportes a la defensa de la patria y el internacionalismo, recibió numerosos honores militares otorgados por el Consejo de Estado de la República de Cuba y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Entre ellos se encuentran las condecoraciones Camilo Cienfuego y por el servicio prestado a la patria en las FARC de primer grado. Un hombre revolucionario, disciplinado, honesto, honrado, buen hijo, buen hermano. Era amigo, amigo y compañero. Como esposo no tengo otra cosa que decir. Para mí fue el mejor. Nunca pidió nada y siempre me dijo una cosa. Me decía, yo fui lo que tú eres, serás tú lo que yo soy. A mí me impactó de mi papá sobre todo su valentía, que me la inculcó desde que soy una niña. Por eso es que no hubo batalla que él no pudiera ganar. Sus cenizas fueron depositadas en el Panteón de los Caídos por la Defensa de la Patria del municipio de Jiguaní, provincia Granma. Así se cumplió la petición de Calicto Arsenio Rodríguez Provenza de regresar a su jiguanín mortal, como definió el poeta coterráneo Pablo Galardis. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias. Gracias.